¿Qué bien sienta ser malo? Reúne a un equipo con los más peligrosos y encarcelados supervillanos, pon a su disposición el arsenal más poderoso del gobierno y envíalos a una misión para derrotar a un ente enigmático e invencible. ¿Qué es lo que se trata de los metahumans? ¿Ores o theirs? Close-todos. Voy a un simple task force with the most dangerous people on the planet. No game. No game. Never stand down, made a own way. Y'all jokers must be crazy. This is the deal. You are going somewhere very bad- Look at the 3D lights. La oficial de inteligencia de Estados Unidos, Amanda Waller, ha creado un grupo secreto que reúne a individuos diversos y despreciables que no tienen nada que perder y que servirán perfectamente para la misión. Sin embargo, una vez se dan cuenta de que no habían sido escogidos para triunfar, sino por su evidente culpabilidad cuando fracasen de forma inevitable, ¿será que el escuadrón suicida decidirá morir en el intento o salvar cada quien su vida? Basada en los cómics del equipo de antihéroes más popular de DC Comics, la cinta se desarrolla después de los eventos de Batman y Superman, el amanecer de la justicia.